Atención, atención, les habla la Policía Nacional. Atención, atención, les habla la Policía Nacional. Este mensaje está dirigido a todos los sanitarios, médicos y enfermeros, auxiliares, celadores, técnicos de ambulancia, limpiadores, vigilantes de seguridad y administrativos de nuestros hospitales y centros de salud. Queremos felicitaros por el grandioso trabajo que estáis haciendo. Estamos muy orgullosos de todos vosotros y vosotras. Vosotros sois nuestra referencia. Seguimos luchando juntos. Y a los enfermos y familiares, transmitiros nuestra admiración y mandaros mucha fuerza y mucho ánimo. De estas se salen. De estas salimos todos unidos. Por eso os damos un enorme aplauso y os decimos, Nuestra fuerza es nuestra fuerza. Nuestra fuerza es nuestra fuerza. Adiós. Gracias. 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 Gracias.